¿Qué es la exposición de Emilio Chávez? En gran minería de cobre. Ha liderado la operación minera de tajo abierto en todos sus procesos unitarios. Cuenta con vasta experiencia en operaciones de invierno, entre otros. Actualmente es ingeniero especialista en gestión operativa en minera Los Pelambres. Emilio, buenas. Bienvenido al 24 Seminario Internacional de Seguridad Minera. Ok. No sé si me escuchan, si me voy a escuchar el máster de la pantalla. Sí, correcto. Tenemos la presentación. Adelante. Ya, ok, ya sí. Ok, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar lo que fue mi trabajo de titulación del MBA o el máster de 15 en minería. Ya en esos tiempos, esto ha sido a priori del año 2015, estaba en Pelambre como este turno producción. Estaba a cargo de una doce, un turno de doce horas, con sus tres operadores y todo el pésimo análisis que se ve en la lina durante esas doce horas en este tiempo. Bien. Y el primer semestre del 2015, yo estaba liderando el grupo uno de los cuatro grupos que ustedes ven acá en la pantalla. ¿Ya? Y el primer semestre llevamos seis accidentes de alto potencial. El grupo dos llevaba a dos, el grupo uno uno, y el grupo cuatro llevaba a cero accidentes de alto potencial. Obviamente, como líder del grupo en este momento, había que revertir el tema, o si no, la probabilidad de que tuviéramos un accidente fatal era muy alta, y obviamente que nadie, por un tema real, profesional, ético y todo, quise tener un accidente fatal dentro de su vida, que es lo peor que le puede pasar en la carrera profesional de uno. Así que llegamos, y la idea era revertirlo, es cómo lo llamamos revertirlo. Entonces, como objetivo, era bajar el programa de mejora, con el fin de añadir los accidentes de alto potencial que tuvieron en el grupo uno durante esos primeros semestres. Específico, disminuir el índice de accidentes de alto potencial, aumentar el índice de cuasi-actualidad de alto potencial, generar un cambio de cultura en la operación minera actualmente en este tiempo, y aumentar la revertirlo de cuasi-actualidad de alto potencial. Como referencia, me gusta hablar un poco de Pelambre. Pelambre es una mina que está a 200 kilómetros al norte de Santiago, donde está en la zona norte, norte de Chile, donde está Antofagasta, Calama, y donde está la mayoría de las minas. Está a 45 kilómetros hacia el sudeste de la ciudad de Salamanca. Está muy cerca de un valle agrícola. Es un consorcio que pertenece a 100% a Antofagasta mineral y un 40% a un consorcio japonés. Están de producción en esos años, en 2015, a una extracción de 138.000 kilotonelas y fino producido de 30.000 kilotonelas de fino producido. Así que está entre una de las minas más grandes del mundo, en contacto con la producción de cobre, en la cual sigue estando más o menos en los mismos niveles. En la actualidad estamos con un tema de espacio hídrico que estamos ajustando nuestros procesos. En este tiempo, la explotación de 2015 está entre la cuota de 3.950 a la 2.600, lo que refiere a que es una mina que tiene operaciones de invierno. Como se ven en las fotos, podríamos, hemos tenido inviernos que nos han caído 3 o 4 metros en un puro vento y durante muchos años estábamos acostumbrados a operar con todas las condiciones climáticas adversas y obviamente la cantidad de riesgos que eso significa operar de esa forma. Es una mina que tiene banco de 15 metros, tiene ángulo doble y la zona adiante es 52 y 54 grados. Es una mina que está en plena ladera de cerro, así que tiene estrés en todos sus sentidos y tenemos una relación estrés-mineral de uno y uno que todavía se mantiene. Y un tema bien fuerte, en ese entonces, el proceso de externalización de todos los procesos está en el modelo de negocio de la compañía, así que en general cada uno interno había como 6 externos que ahí obviamente queremos fortalecer bien todo el tema con todo nuestro colaborador de los programas de gestión de recursos. Se sienta acá el 930 bien en este tiempo, tres caterpiles 793, tres caterpiles 793D, teníamos un frontale de 2.850, otro 2.350, dos palas comazos de 5.500 que a nivel de equipo es los equipos más versátiles que tenemos a nivel de seguridad, obviamente porque nos sacan las cordilleras, las cajas y todo eso, nos ayudó a esto. Seis palas de 4.100 y 15 cc, de 33 tierras cuicas, una pala líder de 18,1 tierras cuicas y otra de 38 tierras cuicas, 16 perforadoras y alrededor de 46 equipos de apoyo, considerando todo, las camabajas y todos los equipos de apoyo en el sector. Así que es una mina que está bien importante en el sector. Como en varias mineras del mundo se ha visto varios sistemas de prevención de riesgo e investigando, este es el que me causó mayor sentido para partir con el programa que íbamos a realizar, que es el modelo de la casualidad humana, que dicen que los accidentes saliñan estos quesitos cuando hay condiciones organizativas del lugar y las personas. Y si nosotros no ponemos barreras técnicas de entrenamiento y procedimiento, lo más probable es que esto se alinee y nosotros lleguemos a tener un accidente de alto potencial o un fatal, que es lo que realmente la industria minera no quiere y es lo que es que lo puede bajar dentro de esos principales valores que tenemos. Así que nosotros llegamos y nos vamos a entrar en estas tres últimas lanimitas y así fue la idea como respecto a esta condición actual que tenía. Como se vuelve a arrepentir, en azul están los accidentes de alto potencial. Seis del grupo que lo seguía, que era el grupo dos, tenía un cerco de eso, así que era un tema importante y la remontabilidad de los cuatro, de los cuatro y muy baja en todos los grupos, en este momento realmente no había como una cultura fuerte con respecto a esto. Ahora van a visitar los seis principales accidentes. Estamos con la pala 7, que es una ICC de 4.156 yardas cúbicas. Estamos rematando la punta norte de la fase 7-11 y se desprende una cuña de alrededor de 4.000 toneladas y está en turno del sector. Y recuerdo perfectamente lo impresionante que es ver una oruga de un equipo de esa inmensidad tapada y el equipo saliendo con el derrame y la oruga saliéndose atrás. Era realmente impresionante ver un equipo así. Al operador no le pasó nada y todo eso, pero fue una condición insegura y 4.000 toneladas son de alto tonelaje realmente que puede causar un accidente fatal. El próximo accidente es el tema de la pala número 5. Estábamos cargando en este sector unos derrames. Estábamos moviendo los cables y de repente por brisas de hienzo cayó una roca la cual golpeó una camioneta con un eléctrico mina y también golpeó al eléctrico. Fue sin tiempo perdido, pero ya estamos hablando de temas mayores, de interacción con personas, así que ya es complicado con respecto a este tema. Esto saliendo de la colación del turno día, alrededor de la 1 o 2 de la tarde, este camión es 9.4, llega y el operador al final de la investigación se queda dormido, termina montado arriba de un fetil, y ustedes saben la cantidad de fatalidades que hemos tenido en la industria minera por fatiga y somnolencia. Esto pasó con estos camiones que estaban estacionados ya para un cambio de turno y un operador, el del camión de adelanta, empezó a limpiar el KX y se le fue a poner el freno detrás, el KX fue atrás y golpeó al otro camión que fue una pérdida de control en la escalera. No pasó a más, obviamente, pero recordemos que la mayoría de los canubis traseros, desculpa, las colapadas traseras ascienden en ángulo, pueden coltar la caína al operador que está abajo, más encima que el operador que está abajo del equipo. Y es un camión en el mirador verde, tuvo un rafalamiento y terminó ahí arriba del fetil, ya, es típico pasar toda la operación en el invierno, lo cual no debía pasar con los controles asciados. Y ya este, el sexto accidente fue el que tuvimos que tomar un plan de acción fuerte porque fue el más grave de todos. Estaba el cargador frontal 8 cargando una rampa frenada y el operador golpeó la escalera, se sintió el golpe y cuando se bajó del camión, se subió arriba de la escalera y esta escalera había perdido unos pasadores y esto funcionó como una catapulca, se volvió en el fetil de abajo, estuvo harto tiempo fuera del operador, tuvo harta fractura y fue un accidente con el tiempo perdido que realmente no puede volver a suceder y nosotros tuvimos que trabajar para que esto no vuelva a suceder. Se realizó un análisis bien fuerte de las principales causas de los accidentes que llevamos hasta entonces, caía roca, dos accidentes, pérdida de control de equipo, tres accidentes, y cultura del sueño, un accidente tuvimos, seguido equipo, violación, violación del tono, sin relación y los cuartos de gente que se habían repostado tenían relación con algo que nos piden ayer con los accidentes reales que tuvimos en ese momento. Lo que ven ahí fue la primera iniciativa que hicimos, en ese tiempo indirectamente está el instructor, el supervisor de servicio, el supervisor de despacho, y estábamos todos aliñados y este es parte del tacto del mail que se mandó para revestir la condición que estábamos en ese momento, la cual se rompió, se construyó la calidad realmente a medida que pasaron los meses y incluso hicimos más, y el inspector de la mina me había faltado y ahí está práctico el tacto que el mail que se mandó en ese momento. Hicieron muchas acciones, vamos a poner las más importantes, ¿ya? La primera, lo que ven ahí ustedes, es un plano de caída roca que marca los sectores rojo, amarillo, los sectores de alta potenciabilidad, que podemos tener alguna caída roca que define los trabajos que están cercanos a alta luz, cerca de los 20 metros, lo cual puede haber un peligro, podemos tener cualquier iteración o caída roca. Y este plano existía, pero no se difundía correctamente, existía como un mail, pero las personas que estaban en el terreno no sabían interpretarlo, no sabían leer y todo eso. Y se hizo un tema de capacitación constante por el personal de geotecnia hasta que llegó un momento que nadie podía entrar a la mina sin este plano caída roca, impreso en papel grande, y lo que ven a la derecha es la secuencia de extracción que tienen los equipos agríos a nivel del SAC semanal, y todas las recomendaciones geotécnicas que están impresas al otro lado de este plano de caída roca. Y cada vez que alguien tenía que trabajar en algún sector de la mina, se preguntan al salud, obviamente tenía que estar la evaluación de geotecnia, y también del jefe de turno mina. Con caída roca, implementación del circuito cerrado en tránsito mina, ¿cuál es la principal razón? Por el cordón de fuego del Pacífico, todas las minas en Chile tienen una falla, que el sector ahí donde estoy está marcando con el pulsor. La idea es que todos los camiones que bajaban por este sector siempre estuvieron con la caída al borde, no expuesta a la caja, y por eso tenían que bajar cargando por el sector y subiendo por la otra rama. Se reforzó también todo el tema de cargillo sobre 15 metros, la foto que ven ahí, es la foto de una pala cargando derrame, muy cerca del sector de la falla que es la que comenzamos, inclusive tuvimos un terremoto con la pala ahí, que no pasó nada, se lograron evacuar y los protocolos están lejos, pero las personas que estuvieron ahí en el sector realmente fue algo bien complicado, y el posicionamiento cargillo, claro, hay un posicionamiento del cable, la cadena nunca viene que estar expuesta a la caja, el camión siempre tiene que ser cargado por el lado derecho, porque si la cadena gira a la izquierda y quedaría expuesta al derrame si llega a caer, y podríamos tener algún evento alto de fatigabilidad. Con respecto a la relacionada con pérdida de control, respetar la señalética mina, se lembra una mina que en ese entonces lleva como 16 años, así que hayan esas cosas en la cultura y ahí hay que cambiar. El primer tema es que la cultura de la señalización de la mina era como los camiones de tracción tienen la prioridad ante todo, si se encuentra un camión de tracción con un vehículo menor, un equipo apoyo, la tracción cambia, y aunque los procedimientos ya estaban actualizados que la señalética era para todos, la cultura no estaba clara, ¿ya? Y se reforzó fuertemente, y si hay un fare para un camión y viene un vehículo menor, tiene que parar el camión, sea como sea, está cargado, y si hay un problema que porque la señalética está en rampa, bajando, el camión no puede parar, tiene que avisar a su jefe de tu mina y cambiarla. Y también el tema de lo intermitente y algo tan simple dentro de la industria minera era un rasgo de agua importantísimo que nos puede evitar algún colapso, así que esto se reforzó fuertemente con las naciones establecidas y logramos realmente que las señaléticas en la mina fueran para todos y como corresponde. Solicitó adelantamiento de equipos mayores, harto tema con las camionetas adelantando equipos mayores, camiones sin autorización y todo eso, que estaba metido dentro del procedimiento en un tiempo ahí como hartos perdonazos relacionados con eso, después de eso se acabó y no se autorizó mal el tema y obviamente se estableció como lo que corresponde. tiene que ser comunicación bidireccional por el número del equipo, el número de la camioneta, claro, fuerte, el equipo no se puede estar moviendo esa adelanta, uso de teléfono celular, la operadora de los camiones por todos lados con el celular, la descarga del trancado, cargando, transitando y todo eso, así que se fortaleció bien el tema, no estaban, claro, ni siquiera se pudieron usar el celular en una cola o una pala o en el trancado que posiblemente se podía, así que es un tema de poca cultura eso, el estiramiento de camiones con el departamento de instrucción se dio mucha fuerza esto a cargarlo bien ya que como vieron los antecedentes de la mina, es una mina que tiene muchas curvas bajadas, subidas y hemos tenido casi derrames al doblar una curva que le pega alguna camioneta o un vehículo menor y la cultura del sueño que es algo fundamental dentro de la industria minera de la nocera así que se realizó una estadística de todos los operadores del que tenía mayor somnolencia del que tenía menor no por un tema de castigo sino un tema que nosotros tenemos que hacernos responsables y ayudar a nuestros operadores así que se vio quiénes son los que están con mayores estadísticas se pidió al departamento de salud que los tomara se mandaron a hacer exámenes médicos especiales de somnolencia todas estas mascarillas para la noche para la gente que no podía dormir y esto se empezó a hacer una estadística y se derivó en un procedimiento que obviamente que tiene seguimiento porque es una una de las causas fundamentales de los accidentes fatales que ha tenido las milas la brigada de emergencia estaba muy debilitada hicimos simulacros durante el año y se fortaleció la brigada de emergencia porque obviamente siempre no hay no hay espacio para mandarlo capacitación y todo eso se volvió y revocarlo y se fortaleció mucho todo el apoyo que tiene la brigada de emergencia ante un tema el cambio turno que es un proceso crítico hay que entender que en 10 minutos en una mina se bastan alrededor de 110 operadores de su equipo se suben otros cambian los equipos salen los buses y borrón y cuenta no y todos están arriba con todos los operadores en el piso caminando con todo el tema de los camiones de tracción y los vehículos los equipos de apoyo transitando al lado y se estandarizó bien eso con un protocolo obviamente que no podía pasar y los dos últimos puntos son los más relevantes el cumplimiento de las sanciones administrativas en ese momento yo hablo con todo el mundo les dije estas son las reglas del juego al igual que en un partido de fútbol el que no cumple esto les vamos a avisar ustedes están capacitados así que a partir de este momento tenemos que ser ordenados la pareja al que le toque al supervisor al operador al que le toque esto va a ser un tema y yo voy a hacer que se cumpla esto para ordenar un poco la casa y el otro punto todos los supervisores de mi área llegamos y le dijimos a partir de ahora tenemos que empezar a reportar todo lo que pasa como pase y ser capaces de aprender de todo lo que no nos va a pasar y que podemos tener un aprendizaje para que no nos vuelva a pasar así que ahí se clarita en la tarde te aumentó toda la reportabilidad de pase y acción de alto potencial a nueve realmente como cinco veces más de lo que tenían en el resto del grupo para el segundo semestre y como ven en esta tabla el primer semestre el grupo uno que era mi grupo tenía seis accidentes de alto potencial el segundo semestre tenía uno y los otros tres grupos que no estaban en esta campaña que se realizó les pasó a la inversa como nosotros estábamos el primer semestre en esta indicación y como se ve clarito que es lo que nosotros reportamos de los WAFI que son lo que no pasó nosotros criticamos la reportabilidad de WAFI lo de ellos no y obviamente quieren ser disparados los los altos potenciales en este gráfico se ve clarito accidente alto potencial primer semestre segundo semestre y como bajo en la línea azul y en la línea roja se ven los cuatro accidentes de alto potencial que a medida que reportábamos la línea azul que es la que nos interesa que llegue a cero bajaba así que se comprobó estadísticamente que realmente estaba funcionando el modelo como conclusión el modelo de la gasolina humana de James Rayson que es poner barreras duras de técnica entrenamiento procedimiento reglamento y todo lo que hicimos funcionó en este en este monedro los cinco eventos con mayor probabilidad de riesgo que hay caída roja interacción de equipo de antofagasta mineral se están metidos dentro de nuestro análisis y a mí me interesaba todo el tema del cambio turno y siempre he tenido como mis aprensiones con este proceso porque es un proceso rápido poco controlado así que se reforzó alto el tema del cambio turno y con respecto al programa que realizamos cumplió su principal objetivo que logramos bajar los accidentes de alto potencial con las medidas de control reportando mayormente el agua que se está el IA para no tener inconvenientes de momento el índice de reportabilidad es de casi alto potencial así que se cumple el segundo semestre se llevó a NOE y estamos claritos que esto funcionó y el análisis con los otros tres grupos es que funcionó al inverso obviamente porque bajó el tema de la reportabilidad esto pasó a futuro y en cierta forma sigue pasando un poco más flojo pero los otros grupos después que estuvieron en otros cargos siguieron haciendo sus planes muy parecidos a lo que estábamos realizando a la mayoría de los grupos les fue súper bien con respecto a eso esto también está pasando ya con la evolución tecnológica ya todos los supervisores de terreno tienen su forma de conectarse reportar en estar todo lo que quieren ni mantener su estadística y es lo que se le pide incluso su programa de gestión de riesgos esto es importante también la zanahoria al garrote harto tema de sanciones y todo eso pero también es importantísimo hacer una campaña y lo se ha hecho de las personas que hacen su trabajo de forma segura que evalúan el entorno que saben cuándo parar reconocérselo ante todo el mundo y en la forma de evaluar bien planificar y entender bien lo que se está haciendo hay un montón de análisis obviamente aparte ante una gente fatal puede haber un frío de análisis económico que no me gusta mucho pero si hay un tema de ambiente de la conectividad con las comunidades de cómo está la minería si tiene todo controlado están bien haciendo bien las cosas así que bien importante y se recomienda seguir buscando puntos que puedan tener una alta probabilidad de accidente de vida y damos el ejemplo del cambio turno y esto es bien importante aunque no lo crean nosotros estábamos hablando de nueve ya actualmente la compañía tiene altos temas con seguridad y está muy alineado al modelo que conversamos esto que ven ustedes es un resumen que nosotros mandamos de lo que hacemos un fin de semana actualmente antes se hacía nueve en un semestre estaba una campaña fuerte del yo digo no si el operador chequee su equipo las condiciones y si no están las condiciones el mismo tiempo detenga el equipo detenga el trabajo de cualquier tipo hasta que se realue la forma correcta de hacerlo y se pone cuando ya teníamos las condiciones de control volver a hacerla ahí en un fin de semana se reportaron ocho al tiro cuatro accidentes de alto potencial se reportaron dos hay algo de alto potencial que son a la condición al equipo al terreno ahí están reportados cuatro cuatro de una accidentes de bajo potencial es dos y accidentes de bajo potencial tres tres accidentes de bajo potencial reportados es importante que no hay ningún accidente de alto potencial o daño a las personas y menos un accidente fatal así que eso fortalece harto el muelo eso por mi parte un accidente Gracias.